La Ouija, una puerta al más allá. Hace 17 años, la mañana del sábado 13 de enero de 1996, me encontraba en mi casa cuando sonó el teléfono. Se trataba de Bardo, uno de mis amigos. Bardo me dijo que quería comprarse una Ouija y me pidió de favor que lo acompañara. Le dije que lo esperaba en mi casa, ya que en mi casa se encontraba a dos cuadras de un centro comercial. Cerca de la una de la tarde, llegó Bardo, pero no llegó solo. Llegó con otro de nuestros amigos de nombre Alex. Juntos, los tres, fuimos a ese centro comercial. En el departamento de juguetería, después de revisar varias cajas de Ouija, escogí la que tenía la caja menos maltratada y se la pasé a Bardo. Nos fuimos caminando a casa de Bardo. Cuando llegamos, ya tenía que irme a trabajar a la papelería, así que dejé a Alex y Bardo en casa de este último y me retiré. A las seis de la tarde, llegaron Bardo y Alex a la papelería. Bardo estaba muy emocionado, diciéndome que la Ouija sí se había movido, que les había contestado unas preguntas y me pidió que les tocara las manos. Les toqué las manos y ambos las tenían frías. Entonces Bardo me preguntó que le podía preguntar a la Ouija para probarla. Le contesté que le preguntara de algo que se lo hubiera perdido y le sugerí de un cable que se me había perdido en su casa. Pero Bardo decidió preguntar sobre una tortuga que se la había extraviado. Volvieron a casa de Bardo y Alex preguntó primero. Oye, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Nunca, idiotas, respondió la Ouija. Llegó el turno de Bardo y le dijo Oye, ¿y dónde está mi tortuga? No pregunten tonterías. ¿Por qué dices que son tonterías? Preguntó Alex. Si me siguen molestando, se van a arrepentir. ¿Qué nos piensas hacer? Preguntó Alex. ¡Se arriesgan! Respondió la tabla. Entonces la Ouija comenzó a marcar 6, 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 6. Ellos dejaron la tabla y regresaron a la papelería. Llegaron asustados y con las manos más frías que antes. Me contaron lo sucedido. Entonces les aconsejé que la quemáramos. Pero Bardo no quiso porque quería enseñársela a su mamá. Cuando cerré la papelería, fui a la casa de Bardo. La Ouija estaba en el sillón de la sala. Quise probar la tabla, así que la tomé y le pregunté. ¿Wija, quieres jugar conmigo? Entonces mis manos se empezaron a poner bien frías. Sentí un cosquilleo que empezó desde la punta de mis dedos y recorrió todo mi cuerpo. Empecé a sudar, pero era un sudor frío. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi respiración se volvió muy agitada. La habitación se enfrió y el ambiente se puso pesado. Entonces la Ouija se movió y marcó la palabra NO. Bardo tomó la Ouija y le dijo que él ya no quería jugar con ella. Que jugara conmigo. Me devolvió la Ouija. Y en el momento en que yo nuevamente le preguntaba si quería jugar conmigo, algo o alguien picó a Bardo en las costillas. Bardo pegó un grito y se dobló de dolor. A mí no me hicieron nada, pero también sentí dolor en las costillas. —¿Fuiste tú? —le pregunté a la tabla. —¡Oh, sí! ¡Oh, sí! —respondió. —¿Eres un demonio? —¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Entonces la Ouija comenzó a marcar palabras que no tenían sentido para nosotros. Bardo notó que no se movía la tabla hasta que pronunciáramos las palabras que señalamos. Y dijo, —¡Ya no pronuncies lo que está señalando la Ouija! ¡Nos está haciendo invocar a alguien! Guardamos la Ouija y el ambiente de la casa se sentía frío y pesado. Entonces notamos que en la azotea la perra de Bardo estaba ladrando desesperada. Subimos a la azotea. Al ir subiendo los escalones sentíamos una gran pesadez en las piernas. Cada paso que dábamos en los escalones lo hacíamos con mucho esfuerzo. Llegamos a la azotea y la perra corría de un lado a otro, hasta donde se lo permitía su cadena, hasta donde se lo permitía su cadena tratando de atrapar a un ser que Bardo y yo no podíamos ver. La perra se calmó después de un rato y nuevamente bajamos a la sala. Bardo tomó la Ouija y fuimos a la casa de su papá. Los padres de Bardo estaban divorciados. Su papá no quiso guardar la Ouija, argumentando que estábamos sugestionados. Regresamos a la casa con la Ouija y veía a Bardo preocupado. Entonces tomé la Ouija y la guardé en la papelería y después me fui a mi casa. El domingo 14 de enero de 1996, por la mañana, Bardo pasó por la Ouija y se la llevó a su casa. Ese día no ocurrió nada. A las 11 de la mañana del lunes 15 de enero de 1996, sonó el teléfono de mi casa. Se trataba de Alex, que me decía asustado que habían agarrado la tabla y que ésta les había amenazado diciéndoles que iban a fallecer trágicamente y que sus espíritus quedarían atrapados en la tabla. Le dije a Alex que me esperaran para quemarla. Cuando llegué a la casa de Bardo, le pedí su Biblia y resultó que su Biblia misteriosamente había desaparecido. Tomé la Ouija y cuando íbamos saliendo, Bardo quiso usarla de nuevo. Fuimos a la azotea y esta vez yo le pregunté, Si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas de ellos dos? Solo necesito de ellos dos, fue su respuesta. Entonces le dije, El poder de Dios es muy grande y no te lo permitirá. Entonces la Ouija nuevamente volvió a marcar 6, 6, 6. ¡Vamos a quemarla! Le dije a Bardo y Alex. Tomamos la Ouija y cuando íbamos saliendo, llegó la señora Patricia, mamá de Bardo, acompañada de una amiga. Patricia no nos dejó quemar la Ouija, diciéndonos que no era cierto que se moviera sola. Ella usó la Ouija conmigo y le preguntó que si quería jugar con ella, pero la tabla no se movió. Les dio la Ouija a Bardo y Alex. Bardo le preguntó, ¿Te cae mal mi mamá? La tabla contestó que sí. Mi amigo le preguntó el motivo y la Ouija contestó que por su religión. La señora Patricia le dijo, Que diga de qué religión tengo. Eso no lo sabe nadie. La tabla contestó, ¡Ella cree en su Dios! La señora Patricia dijo, Es cierto, soy creyente. Ella se acercó a la Ouija y preguntó, ¿Hay otro espíritu aquí? La tabla contestó que sí. ¿Quién? Preguntó la señora Patricia. La tabla contestó, Rosa. ¡Quiero hablar con Rosa! Ordenó la señora Patricia. ¡No! Contestó la tabla. La señora Patricia insistió, Y la Ouija le dijo que le diera el alma de su hijo Bardo a cambio. Entonces ella dijo que no. La Ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella. Y contestó, Rosa. Le preguntaron a Rosa. La Ouija comenzó a moverse como si dos personas estuvieran peleando por ella. Y contestó, Rosa. Le preguntaron a ella, ¿Qué quieres? Y ella contestó, ¡Ayuda! ¿Qué clase de ayuda? Preguntaron ellos. ¡Tres Rosarios! Contestó Rosa a través de la Ouija. Le preguntaron sus apellidos, Y cuando el espíritu de Rosa los iba a decir, La Ouija volvió a moverse, Como si dos personas estuvieran peleando por ella. Y volvió a contestar el demonio. En ese momento llegó Raúl, Un amigo de nosotros que necesitaba andar en silla de ruedas. Y guardamos la Ouija. Esa noche a las 10, Nos juntamos en el parque para quemar la Bardo, Alex, Raúl y yo. Pusimos la Ouija en el piso junto a un muro. A un lado del muro había un pedazo de poste que sobresalía del suelo unos 50 centímetros. La sombra del poste se proyectaba en la pared, Y más o menos la Ouija se encontraba a un metro del pedazo de poste. Le eché gasolina a la Ouija, Y luego la aventé un papel encendido. Salió una flama de casi un metro y medio de altura. Nos alejamos 10 metros aproximadamente, Y nos quedamos mirando como se quemaba. Entonces Bardo pegó un grito. ¡Hey! ¿Ya vieron la sombra que está ahí? Miré hacia la pared, Y entonces vi la sombra de alguien sentado sobre la sombra del pedazo del poste, En la pared, Con la mano en la barbilla, Y la cabeza inclinada como si estuviera viendo como se quemaba la Ouija. Me imagino que todos estábamos horrorizados, Pero no lo demostramos. Entonces Raúl gritó, ¡Se paró y viene hacia acá! Yo no vi que fuera hacia nosotros. En cambio vi unas sombras que se dirigían hacia la escuela Batallón de San Blas. Corrimos hacia la casa de Bardo, Y a la distancia vimos que el fuego, Tomaba la forma de una mano de lumbre. Y a señas nos llamaba. Después de un rato regresamos, Y la fogata aún no se apagaba. Nos fuimos volviendo a regresar, Y esta vez, Ya estaba apagada. Nos acercamos a revisarla. Solo se había quemado la mitad. ¿Cómo es posible si le echamos gasolina? Era papel sobre madera, Y estuvo prendida bastante rato. Nos fuimos a casa de Bardo. El ambiente en la casa ya no se sentía pesado. Tampoco hacía frío y estaba más tranquila. Me fui a mi casa, Y cuando estaba a dos cuadras de llegar, Un perro blanco, Con una gran mancha negra en el lomo, Me fue siguiendo. Llegué a la puerta de mi casa. El perro se sentó a un lado. Y en el momento que iba a meter la llave, Me fijé que la sombra del perro, Era la sombra de alguien sentado, En conclillas, Con la mano en la barbilla. Lleno de miedo, Abrí lo más rápido que pude. Entré a mi casa, Cerré la puerta, Y puse sobre mi cama una biblia abierta, En el Salmo 91. Esa misma noche en el techo sobre mi cama, Se escuchó que pateaban un perro, Y zapateaban. En casa de Bardo, En el techo sobre su cama, Se escuchó que bailaban, Y maullidos de gatos. En casa de Alex, También en el techo sobre su cama, Se escuchó que bailaban, Y maullidos de gato. Raúl soñó que la ouija, Le daba un mensaje para mí. A la noche siguiente, A mí no me pasó nada. En la casa de Bardo, A las dos de la mañana, Su mamá escuchaba su radio, En una estación, Que ya había acabado de transmitir. Por lo tanto, Se escuchaban puros zumbidos. De repente, Se escuchó entre los zumbidos, Bardo, Ven, Bardo, Ven. La señora Patricia, Se asustó tanto, Que al día siguiente, Llenó la casa de veladoras, Y agua bendita. En casa de Alex, Él escuchó que le hablaban, Por la televisión. Alex, Ven, Alex, Ven. Pasaron los días, Y Raúl no quería darme el mensaje de la ouija. Entonces un día, Llegó la papelería bien asustado, Con el corazón agitado, Y me contó. Iba cruzando la avenida Platino. Cuando iba a media avenida, Una fuerza extraña me aventó de mi silla de ruedas. Me dejó tirado a media calle. Afortunadamente no venían autos. Raúl pensó que eso le había pasado, Por no darme el mensaje de la ouija. Y procedió a decírmelo. Dile a tu amigo, Que va a pagar muy caro, El haber quemado la ouija. Los fenómenos paranormales se calmaron, Y desgraciadamente, Todos los protagonistas de esta historia, Dejamos de ser amigos para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!